Bueno, pues empezamos la tercera sesión de este minicurso de LATES que estamos haciendo durante las últimas semanas, dentro de ello sigo publicando, y hoy en la tercera sesión Pedro García del Departamento de Álvaro nos va a hablar sobre presentaciones, que se pueden hacer con LATES y creo que incluso alguna cosa más, tipo algo de pantalón, cosas así. Bueno, tiene la palabra Pedro. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. La sesión de hoy es relativa a... Voy a quitar también mi vídeo, que quizás se vea mejor, y voy a empezar a compartir pantalla, ¿vale? Bueno, me decís cuando me digas que se ve bien... A ver, ¿se está compartiendo? ¿Se comparte bien? ¿Se ve bien mi...? Perfecto. ¿Sí? Se está viendo el vídeo, ¿no? Perfecto, se ve. Vale, pues entonces lo que hago es que voy a parar mi vídeo. Así, no me distraigo. Bien, como había dicho Jero, y como estaba ya anunciado, la sesión de hoy va a ser un poquito más ligera, porque, bueno, os voy a dar una serie de herramientas, algunas de ellas relacionadas con LATES y otras relacionadas indirectamente con LATES. Por si tenéis que hacer alguna vez alguna presentación rápida y no queréis tirar de toda la maquinaria de LATES, ¿no? Es decir, queréis hacerla en... Incluso podéis hacerlo en algún editor en línea sin problema, ¿no? Como este, como Overleaf, pero más ligero todavía, más liviano. Bien, ya tenéis bastante experiencia, porque habéis visto... Ya habéis visto cómo crear documentos, artículos, habéis visto cómo hacer fórmulas matemáticas, cómo poner fórmulas matemáticas tanto en línea como centradas. Tenéis ya un bagaje grande, supuestamente. Espero que hayáis probado en casa y hayáis practicado. Bueno, muchos de vosotros lo utilizaréis para hacer vuestros TFG o vuestros TFM, o espero que también muchos también lo uséis para vuestra tesis o para estudiar ciclo. Lo que vamos a hacer hoy es... ...historia, calidad... Entonces, este es uno de los problemas que sí, que efectivamente pasa en alguien activo al micro, pero bueno, no pasa nada. Una vez que tenéis un resultado, muchas veces los tenéis que presentar ante vuestros compañeros o incluso tenéis que defender un resultado ante un tribunal y para eso lo mejor es hacer más transparencia y, bueno, apoyarte o bien en la transparencia y pizarra o transparencia a otros medios, pero muchas veces es fundamental tener una buena transparencia. Bien, para eso tenemos varios paquetes en LATER. Tenemos varios tipos de documentos, más que paquetes, tipos de documentos. En este caso vamos a usar el que se ha extendido mucho, antes se usaba mucho PROSPER, o incluso podríais con el paquete geometría o similares definir un tamaño de una transparencia apropiado. Ahora simplemente se usa BINNER porque BINNER está muy extendido, aunque tiene algunos problemas que son un poco quebraderos de cabeza, porque cuando te da algún error es difícil a veces descubrir dónde está el error. Pero bueno, ya os habitué ahí, es una cosa que pasa con la tele en general. BINNER, como la palabra dice, proyectar. Es un proyector y tiene una serie de entornos específicos para proyectar. En particular tiene unos entornos que sirven para hacer cuadros, que serían el correspondiente a una transparencia, o una diapositiva, o una filmina, como decían antiguamente. Y luego tiene otros entornos específicos para hacer bloques, para visualizar información dentro de una transparencia. Además permite hacer transiciones dentro de una transparencia, transiciones, superposiciones, que permite cierto dinamismo dentro de la transparencia. No me voy a meter en muchos detalles de todo lo que se puede hacer con BINNER, porque básicamente sería decir todo lo que se puede hacer con LATER. Y de hecho, en la siguiente sesión tendremos una sesión sobre gráficos que permite enriquecer mucho vuestras transparencias. No voy a entrar en la parte de gráficos. De eso ya hablará Oscar el próximo día. Entonces, sin más voy a empezar a hablar un poquito de la estructura. Es un documento en LATER. Aquí tenéis, estáis viendo en mi pantalla. Estoy compartiendo con vosotros un documento de BINNER. En vez de poner en la cabecera un artículo o un libro o lo que sea, simplemente voy a poner que es la clase BINNER. La clase BINNER contiene muchas cosas y contiene muchas posibilidades. Una de ellas es el uso de temas. Voy a cambiar esto momentáneamente para que lo veáis. A ver, si no pongo ningún tema, ponernos por defecto. Voy a quitar esto de aquí y lo voy a compilar. Voy a poner esto así. Ahora mire por qué lo quité. Ah, bueno, sí, Sergio, ya que lo has comentado. Sí. Bien, efectivamente, cuando uno quiere hacer una presentación, ya sea con Keynote o con PowerPoint o incluso con Google Documents, con lo que sea, al final se acaba tropezando con la fórmula de BINNER. Y acabas con Keynote pegando. Porque no hay integraciones buenas para eso. Entonces, como no la hay, al final acabas metiendo imágenes donde tenías que meter y no queda bien. Es un lío. Entonces, bueno, esto te permite hacer presentaciones muy rápidas, muy sencillas e incluyendo fórmulas. Básicamente, esa es la gran ventaja de imágenes también. En los demás también puedes meter imágenes, por supuesto. Bien, entonces, como veis, he cambiado el tema y aparece un tema por defecto que estáis muy acostumbrados a verlo en vuestras clases. A mí me gusta mucho uno que usa Jero, que es el de Metrópolis. Cambia un poco la apariencia. Bien, es un poquito más limpia. Es muy sencilla. Si os dais, pone un poquito de tono crema de fondo. Y, bueno, ¿y por qué he quitado el paquete? El paquete de input and code, porque no estoy usando látex. Estoy usando xe látex. Porque el paquete Metrópolis, si pusiese pdf látex, que es el que usamos normalmente, por ejemplo, en TechStudio, pues me dará una advertencia. Me dará una advertencia diciendo que, cuidado, que para usar bien, para obtener todas las fuentes y todas las características de Metrópolis, es mejor que uséis xe látex o luva látex, ¿vale? Entonces, bueno, si os dais cuenta, cambia el tipo de letra. Para que quede bonito, voy a poner que voy a usar xe látex. Y para que no se queje porque xe látex utiliza utf8 por defecto, pues lo recompilo y la tengo ahí. Bien. Bueno, recordad que, bueno, aquí les he dicho que vamos a escribir en español y que, por tanto, voy a usar los comandos o las secciones o lo que haga falta, lo voy a intentar escribir en español, todas las que conozcan. Y como sabéis, cada vez que tengáis un comando en látex, pues tenéis los argumentos que son obligatorios entre llaves y entre corchetes tenéis los optativos, ¿no? Ese es, por ejemplo, lo que ocurre con títulos. En el título tengo un obligatorio, lo que sea el título, y entre corchetes he puesto como optativo taller de látex, que sería el título corto que aparece, ¿vale? Bien, en BIMER tenéis también, aparte de título, subtítulo. Podéis ver aquí que taller de látex aparece más grande y yo sigo publicando, aparece más chiquitito, ¿vale? Es porque tengo un subtítulo. Hay alguno, no sé si, por ejemplo, el de Copenhagen, voy a ponerlo, que, por ejemplo, en el de Metrópolis no queda muy claro para qué voy a usar el título y el subtítulo. Bien, sí, si veis, por ejemplo, el autor que he puesto, los estudiantes de varios sitios, me aparece aquí, pero si veis al pie de la transparencia aparece el título corto, que es el que aparece entre corchetes, ¿vale? Y también he puesto el instituto, que aparece en la Universidad Granada, pero hay algunos estilos, algunos temas de BIMER que también pondría en algún sitio de la transparencia el instituto. En este caso, Copenhagen no lo hace. No sé si Boadilla lo haría, voy a ponerlo para que veáis. ¿Vale? En algunos lo hace, en otros no. Es decir, esa información, sí, por ejemplo, aquí lo tenéis, ¿no? Aquí pone el, en la... Un segundín, que esto sí que es... Bueno, ya me dicen desde videoconferencias que está al lado el enlace que teníais por ahí de asistencia. Ya puede entrar todo el mundo con el enlace original, ¿vale? Con salve. Bien, entonces, como veis, aquí se está utilizando, por un lado, la información obligatoria, esta de aquí, y la información abreviada. Tenéis un nuevo comando que hay instituto, ¿vale? En el cual podéis poner la afiliación un poquito más detallada de donde pertenece ahí. ¿Qué hace Maquetitler en el caso de un... de BIMER? Pues Maquetitler, pues, si lo quito, pues no me quedará la primera transparencia. Compila, ¿vale? Y ya pasa directamente a la segunda transparencia. Maquetitler, tengo que hacer una primera transparencia en la que se presentan los datos que habéis puesto, los metadatos que habéis puesto en vuestro documento, ¿vale? Voy a pasar otra vez a Metropolis, que me gustaba más. Y vamos. Bien. Lo mismo que en cualquier documento, aquí podéis poner secciones. Eso ya depende de vosotros. Dependiendo del tema, las secciones se manejarán de una forma o de otra. Por ejemplo, ya habéis visto que en algunos temas os pondrá arriba una barra en la que van apareciendo las secciones y las subsecciones por las que vais. Otras simplemente pondrán una advertencia diciendo la sección en la que estáis y una barra de control, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo una sección de introducción. Eso se traduce en que aquí me va apareciendo una transparencia en la que aparece la sección en la que estoy. En otro simplemente lo pone arriba de la transparencia. Depende del tema, esa información se mostrará de una forma... Bien. Aquí viene el primer entorno que os decía que era específico de BIMER. Begin frame, end frame. Esto es, empecé un cuadro, acabo un cuadro. Esto es una transparencia. Está pensado para que... Voy a quitar esto por ahora. De hecho, a mí me gusta. Ahora ya lo compilo y os lo enseño. Voy a enseñar la transparencia para que corresponde esto de aquí. Esta es la transparencia. He hecho un beginnit, ince, 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 ince y he hecho una lista, un listado de cosas. En ese listado pues tengo tres ítems, ¿vale? Y os dais cuenta que ocupa prácticamente toda la transparencia. Bien, esto es una cosa muy importante que tenéis en cuenta cuando hagáis vuestras transparencias. El límite máximo debería ser de líneas que vaya a poner una transparencia debe ser dos o mucho. No podéis cargar mucho la transparencia porque si no, la persona que asista a vuestra transparencia, el espectador, se va a agobiar porque no va a poder leer toda esa información. Las transparencias tienen que ser milianas y vosotros tenéis que hablar más tiempo. Tenéis que ser claros cuando presentéis y las transparencias tienen que ser una parte de esa claridad. Tienen que reflejar esa claridad. Tienen que ser simples, sin mostrar demasiada información. Si hacéis algo que sea muy oscuro, el lector va a estar perdiendo el tiempo leyendo lo que ha impuesto ahí. Si hacéis algo demasiado enrevesado, el espectador va a estar pensando, ¿cómo habrá hecho esto? Y deja de prestar atención a lo que estás contando. Entonces es muy triste cuando terminan una transparencia y se acercan y te dicen, oye, me han gustado mucho tus transparencias, ¿cómo las has hecho? En vez de preguntarte, oye, eso que has contado es chulísimo. ¿Cómo has demostrado que de aquí se pasa a tal sitio? ¿O cómo conseguís lidiar con el caso tal? Vale, está bien que te digan, oye, tus transparencias son bonitas. Pero realmente no se trata de que tus transparencias sean bonitas o feas. Se trata de que tu mensaje llegue bien al público. Por eso tenéis que ser claros. Os dais cuenta que el tipo de letra específico, especial, es una letra sin serifa. Es una letra muy clara de ver, que se ve bien desde lejos. Porque esto está pensado para ser proyectado en una sala en la que puede haber muchos asistentes. Hoy en día lo estamos haciendo casi todo por videoconferencia. Pero aún así, las pantallas a veces son pequeñas y esta transparencia tiene que ser clara para que cualquiera la pueda ver bien, en cualquier dispositivo, o bien proyectando. Entonces es muy importante que no haya mucha información en la transparencia. Si ponéis mucha información, no os va a caber. Y si empecé aquí a poner información... ¿Lo veis? Cuando lo compile... Llegará un momento que se va fuera. Ya no caben más. ¿Vale? ¿Por qué? Porque él no va a permitir... Él no va a permitir que tú metas más información de la cuenta en una transparencia. Divide la información, haz que sea clara y pasa a la siguiente transparencia. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bien. Mimers tiene una posibilidad, cuando hacéis una lista, es poner este comando que aparece aquí arriba. ¿Este comando en qué se traduce? Se traduce que va a ir mostrando uno a uno los ítems que tengáis en esta transparencia. ¿Vale? ¿Lo veis? Primero. Segundo. Y remarcando el ítem por el que vais. Esto a mucha gente le gusta, porque le gusta ir resaltando el momento en la transparencia que indica lo que estás hablando en ese momento. Otra gente, por ejemplo, no le gusta. Hay gente que le gusta que directamente aparezca toda la información. Hay un modo en BIMER que permite dejar como en grisáceo lo que vas a hablar y que todavía no has hablado. ¿Eso qué hace? Pues que la gente empieza a tener un poco de, entre comillas, ansiedad por saber lo que vas a contar más adelante. No, simplemente muestra la información que vas a contar. Como va a ser concisa y breve, tampoco pasa nada con que el lector mire y lea un poquito más adelante. Lo que no es complicar las cosas. Yo para mí, por ejemplo, esto de ir pasando punto a punto, pues no me llama mucho la atención. De hecho, por ejemplo, podéis hacer lo mismo usando ítem, en ítemis podéis usar este tipo de flechas que te dicen que voy a poner primero la primera, segundo la segunda, luego la tercera y la cuarta. ¿Lo veis? Cuáles aparecen en cada momento. Eso es como una especie de, en la primera transparencia que pase por aquí hasta el final voy a mostrar la primera, en la segunda hasta el final voy a mostrar la segunda, en la tercera y cuarta transparencia voy a mostrar este punto, en solo en la segunda voy a mostrar otro y desde la quinta hasta el final voy a mostrar el final. ¿Lo veis? Este es el resultado. Esto puede ser interesante, pero yo digo, yo no soy mi amigo de utilizar esto. Lo he puesto aquí para que tengáis un ejemplo. Bien, como ya he dicho antes, si os dais cuenta, cada transparencia es begin frame, main frame. Esto es una transparencia. Lo mismo que antes teníamos begin cero, main cero, begin ejemplo, main de cero. Si tenemos entorno, este es un entorno más. En ese entorno, cada uno puede poner lo que le dé la gana. Textos, imágenes, en este caso estoy usando mucho listas, listas, lo que queráis. Fórmulas matemáticas, lo que queráis. Por ejemplo, los frames pueden tener, los frames, los cuadros, me gusta usar la palabra en inglés, los cuadros pueden tener un campo, ¿vale? Que es el título del campo, dependiendo. Aquí lo tenéis, este campo. Otra sección, ¿lo veis? La diferencia entre estas transparencias anteriores. Como este cuadro tiene un título, aparece un título en la cabecera de la transparencia. A veces es muy útil, porque es como decir, en esta transparencia hay que hablar de esto. Y dentro de esta transparencia, pues tengo mis bloques con mis... Siempre pongo la misma. A ver. La compilo. Mis bloques con matemáticas, con lo que sea, ¿vale? Entonces, tengo, esencialmente tengo varios tipos de bloques. Aquí están todos. ¿Qué son los bloques? Los bloques los habréis visto mucho en la transparencia. Voy a cambiar el estilo para que las veáis en su pleno esplendor. A mí me gusta mucho más como aparece en Metrópolis. Pero voy a ver para que las veáis como se hacían. Antiguamente, en un estilo en el que sea un poquito más... ¿Veis los bloques, no? Los bloques es un bloque de información. Aquí lo tenéis. Tienes varios tipos de bloques. Por ejemplo, a mí esta transparencia tiene demasiados colorines. Pero se puso muy de modo un tiempo. Y había un momento en que iba a congreso y todo el mundo usaba este estilo de transparencia. ¿Qué pasa con Metrópolis? Pues que es mucho más liviana. Es mucho más sencilla. No daña tanto la vista. No llama tanto la atención y sigue mostrando la misma información, pero de una forma más sencilla. Pues tendrémos aquí los bloques. Bien, ¿qué tipo de bloques tengo? Bien, puedo tener un bloque normal que sería... Que empezaría con un BeginBlock en Block. Y siempre tiene que tener... Cada bloque tiene que tener un argumento que es el título del bloque. Normalmente, pues, podría ser resultados o ponéis el resultado que vais a probar debajo. Si es un bloque, ¿vale? Estos bloques se podrían corresponder con vuestros resultados. Con vuestros teoremas, con lo que sea. ¿Vale? Entonces, tengo un bloque, ¿lo veis? Este es el... El título que le voy a poner. Lo recompilo. Ahí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Y luego tengo bloques alerta, que se llaman AlertBlock. Y bloques ejemplos, que se llaman ExampleBlock. Los bloques ejemplos. Todos estos colores se pueden cambiar, pero no voy a hablar de eso. Todo esto se puede cambiar el tipo de letra, se puede cambiar el tamaño, se puede cambiar los colores. Yo he dejado los que vienen por defecto porque me parecen muy agradables y no me interesa cambiarlos. ¿Vale? Entonces, el AlertBlock mucha gente lo usa para las definiciones o para los contraejemplos. Para decir, oye, cuidado, que esto no funciona bien, ¿eh? Es decir, prestad atención. Bien, ya vimos antes que podemos mostrar información paso a paso con una lista o mostrar, en algunos casos, una información y en otra otra. Vamos a ver cómo se puede hacer eso de una forma manual, ¿vale? Para eso, aquí voy a empezar otra sección, que se traduce en este, ¿lo veis? En Metrópolis se traduce en que es una sección pausa. Y si veréis mi barra de estado, me dice que ya voy hasta aquí de la presentación y me queda solo esta parte que no está por marcar, ¿no? Venga, vamos a hacer lo mismo con pausa. Entonces, ¿una pausa qué es? Una pausa simplemente es que donde a mí me apetezca, pongo un pause. ¿Vale? Entonces, puedo escribir algo fuera de un bloque, poner una pausa, entonces mi transparencia que aparecería esto, después me aparecería lo que viene debajo, y luego el siguiente. ¿Lo veis? Y puedo poner el ejemplo. Si he hecho lo mismo que hacía antes, con las listas poco a poco, reflejando información poco a poco, podía poner imagen, ponerla un poquito más adelante, o lo que sea. Además, en BIMER se pueden hacer sobreimpresiones, por eso lo llamamos sobre, ¿vale? Son sobreimpresiones. Entonces, ¿cómo se hacen sobreimpresiones? Voy a empezar aquí. Aquí. Y aquí acaba, ¿vale? Se usa un nuevo entorno que se llama sobreimpresión, overprint, como queráis pronunciarlo, ¿vale? Y le tengo que decir lo mismo que antes. En la 1, en la 2, en la 3, incluso podría decirle desde la 2 en adelante, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, si os dais cuenta, aquí lo que va a hacer es... Voy a poner para que seamos... Para que lo veáis claro. Esto va a generar, en realidad, un PDF con la misma transparencia copiada tres veces, cambiando esa parte del bloque. Esta parte que está arriba, fuera del overprint, ¿vale? De este bloque con overprint, pues se quedará fija. Y el resto irá cambiando conforme vaya avanzando. ¿Qué es lo que ocurre? Que como esto es cuadro a cuadro, cuando tú vayas pasando las transparencias, da la sensación de que va cambiándose. ¿Lo veis? Da sensación de que se va cambiando lo que hay. Lo veis aquí, para la primera parte, cambiará lo que hay dentro del bloque, la segunda parte y la tercera parte. ¿Para qué puede servir esto? ¿Para qué os puede ser útil? Esto os puede ser útil siempre y cuando, por ejemplo, queráis poner una idea de una demostración. ¿Vale? Bueno, una idea de demostración. Bueno, la primera parte de la demostración es esto. Una vez que hemos conseguido esto y ponés la segunda parte, la tercera parte y finalmente llegamos a esto. ¿Vale? Cosas de por el estilo. O viendo, o si quieres reflejar cómo va evolucionando un proceso. Lo puedes hacer con overprint. Vas viendo como una... Vas poniendo varios gráficos en los que vas viendo cómo se extiende un tumor o cómo va cambiando una función dependiendo de cómo cambien los parámetros. Eso lo puedes hacer. No es una animación propiamente dicha, pero si es cuadro a cuadro, te va mostrando distinta información en el mismo sitio. Y el resto de la transparencia se queda exactamente igual. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se pone la bibliografía? Pues yo he optado por hacerla de la forma sencilla. ¿Vale? Ya Paco y Jero os dijeron forma alternativa de poner la bibliografía. Y cuando hagáis eso, pues aparecerá una transparencia especial en la que aparece la bibliografía. ¿Vale? Entonces, yo lo que quería en esta presentación tan sencilla, ¿vale? Y este ejemplo lo tenéis. Esto para vosotros es una plantilla. Ahora vosotros en cada cuadro metéis lo que queráis para hacer vuestra presentación. Es muy fácil, ¿no? Lo que quería mostrar es lo fácil que es, usando LATER, usando en este caso Overleaf, hacer una presentación sin ningún tipo de complicaciones. ¿Vale? En la que puedo meter fórmulas matemáticas sin problema. Y queda una presentación muy limpia y muy agradable para presentar en cualquier medio. Ya sea por mi proyector o ya bien sea mediante una videoconferencia. Bien. Dicho esto, voy a pasar a enseñaros otro tipo de herramientas. Porque me sobra tiempo. Hablar de presentaciones ha sido relativamente sencillo. Así que como me sobra tiempo, os voy a enseñar otro tipo de herramientas. Y para eso, os voy a pedir a todos los que estén aquí, que si no lo tenéis, que consideréis la posibilidad de descargaros el Visual Studio Code. Le voy a poner aquí en el chat, aunque tenéis los enlaces también en GitHub, en la sesión 3. ¿Por qué Visual Studio Code? Hay muchas formas, hay muchos editores de texto. A mí me gusta especialmente, primero porque es gratuito, porque tiene una comunidad muy grande que trabaja con muchas extensiones. Os puede servir para programar. Os puede servir incluso como entorno de LATER o con visualizador incluido. Os puede servir, por ejemplo, para escribir en Markdown, pues el Mac Tech, el Mac Tech, a los que trabajáis con Mac, Mac Tech. Yo estoy trabajando aquí con Mac, por ejemplo, Mac Tech. Y bueno, una vez que lo descarguéis y lo instaléis, tendrá esta apariencia, este es vuestro Visual Studio Code. ¿De acuerdo? Y bueno, hoy os voy a hablar de, bueno, voy a ir a la de, creo que los tengo por aquí. Aquí lo había puesto, creo que lo he puesto al final. Vale. Quiero que también le echéis un vistazo a esto. Una vez que instaléis Visual Studio Code, voy a poner aquí mi Visual Studio Code, tenéis un apartado de extensiones, ¿vale? Yo tengo unas pantas a instalar, ¿vale? No le hagáis caso a las extensiones que tengo, ¿vale? Una que me gustaría que instalaseis es esta. Esta te permite, dentro de Markdown, que ahora voy a explicar lo que es Markdown, escribir fórmulas en matemáticas. Y quedan, y quedan bastante bien y sirve para escribir textos de forma rápida que luego se pueden convertir en presentaciones de forma bastante simple, ¿vale? Os voy a poner el enlace también aquí, por si lo queréis. ¿Vale? Y por último, me gustaría enseñaros la extensión de Mark. Me gusta. ¡Hay muchas, eh! Esto es por poner algunas. Hay muchas. ¿Eh? Que te permite convertir tu texto en Markdown en transparencia de forma rápida. ¿Vale? Bueno, esto de Pandora lo voy a abrir también, lo voy a dejar abierto, porque luego hablaremos de Pandora. ¿Vale? Para aquellos que os guste Word o, como habéis visto por ahí, PowerPoint o lo que sea, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Para poder usarlo. Bien. Entonces ya tengo mi Visual Studio Code, vosotros lo descargáis y a partir de ahora mi presentación se va a hacer usando Visual Studio Code. Así que voy a abrir por aquí una chuleta que yo tenía hecha para ver, para no perderme, para dar a la clase de ahora. Bien. Y voy a abrir mi Visual Studio Code, que lo tenía aquí, voy a cerrar mis extensiones, que tengo un montón. Ahora tengo extensiones para gráficos, para previsualización de grafos, para bloques de notas de Júpiter. Si luego me sobra tiempo, comentaré un poco los bloques de notas de Júpiter, que son muy interesantes. Bien. Y una vez que... Voy a quitar la extensión, voy a abrir un fichero nuevo. Que le voy a llamar, pues, prueba. Bueno, voy a llamarle prueba, lo voy a guardar como prueba. Guardar como. Voy a meter en documentos, que por aquí tenía un sitio para guardar. Documentos, sesión 3, está por aquí. Le voy a llamar prueba.md. Al ponerle .md, automáticamente Visual Studio Code, se da cuenta de que estoy en Markdown. ¿Lo habéis visto que aquí abajo me ha dicho, donde tengo puesto el ratón, veis mi ratón, me pongo aquí abajo, automáticamente me ha seleccionado la opción Markdown. ¿Por qué? Porque a partir de ahora voy a escribir dentro como Markdown. ¿Qué es Markdown? Markdown es un lenguaje que se... De marcas, ¿vale? De marcas como HTML, como XML, que se ideó para aquella gente que no quería complicarse la vida con HTML. Que es muy rico HTML, pero que quería escribir dos textos sin complicaciones y de forma que pudiesen en cualquier sitio, en cualquier dispositivo, editar su texto y luego mandárselo al editor y el editor ya lo maquetaría. Ya lo pasaría al formato que le interese y lo maqueta. Ahora veremos por cómo se puede hacer eso. Bien. ¿Cómo funciona Markdown? Markdown tiene una serie de, digamos, comandos como el Latte, que son simplemente marcas que se ponen. En este caso, una de las marcas pone una armadilla. Título. Esta marca de almohadilla corresponde con HTML, las cabeceras H1. ¿Vale? Esto correspondería... Voy a ponerlo... Ahora explicaré. Aquellos que sepáis HTML, pues sabéis lo que estoy diciendo. En realidad, H1 es un G adept, una cabecera 1. Tenía hasta seis tipos de cabecera. Con lo cual, yo puedo poner aquí sección, subsección, y aquí puedo escribir lo que sea. Esto lo puedo hacer en mi teléfono, lo puedo hacer en una tableta, lo puedo hacer donde sea. Lo puedo hacer incluso en línea. Por ejemplo, ¿dónde lo podría hacer? Ya que estamos. Lo podría hacer aquí. Le voy a empezar a escribir y me pongo a escribir directamente. Y ya tengo un documento base hecho. Incluso alguien me preguntó, lo diría, por el diagrama de flujo. Aquí tenía hasta el diagrama de flujo. ¿Lo veis? Lo pongo aquí, por si me interesa. Y me pongo a trabajar aquí. No tengo que tener nada instalado. Puede ser en el navegador de la Playstation, si tengo un teclado, o en el navegador del Fire Stick, o donde sea, o en un teléfono, una tableta, donde me dé la gana. Si estoy en casa de mis padres, no tengo ordenador, pues no hace falta de ordenador. Me conecto a la tela, le conecto, si tengo un teclado inalámbrico, ¡pum! ¡Hala! ¡Zumbando! ¿Vale? Bien. ¿Qué ventaja tiene Mardón con Visual Studio Code? Pues que tiene aquí arriba un iconito, lo veis como una lupa, en el que dice abrir vista previa lateral. Bueno, pues si le dais a vista previa lateral, automáticamente el texto que habíais escrito lo actualiza ¿Lo veis? Se utiliza en forma automática. Con lo cual, podéis escribir un texto, un libro, lo que queráis, en este formato, se lo mandáis, está en modo texto, se lo mandáis a vuestro editor y él lo publica. Si lo acepta, claro, si le interesa. Esto por eso se dio para mucha gente que pues quería en cualquier sitio, en cafetería, donde sea, y no quería preocuparse pues, oye, ¿Cómo hago para la sección? No os preocupéis, que esto las crea automáticamente y ya está. ¿Vale? Bien, ¿Cómo por ejemplo podría plantearme hacer, por ejemplo, una lista o algo así? No me pongo una lista, es muy sencilla de hacer en Margon. Enlaces, empiezo un begin mitemice, en mitemice. En Margon simplemente pongo o un guión o un asterisco y ya empiezo a tener una lista. Es tan simple como eso, ya tengo mi lista. Primero, segundo, otro más, anidado. Las puedo numerar. Da igual el número que le pongáis porque él lo va a enumerar como venga. Imaginaos que se os ha olvidado uno. ¿Veis que aquí hay unos simbolillos raros que aparecen por aquí? Entonces, os dais cuenta que me mantiene mi orden, me mantiene mi numeración y esto ya es muy fácil, de nuevo, ya os diré cómo, se puede pasar a HTML, se puede pasar a Word, a lo que queráis, a la Atex. Entonces, muchas veces cuando tenéis que tomar nota o cuando tenéis que escribir un informe de forma rápida, no os preocupáis, no necesitáis maquinaria muy potente, simplemente con esto ya tenéis vuestro informe. ¿Os permite también, por ejemplo, escribir formulas matemáticas? Vamos a escribir algunas, por ejemplo. Pues mira, se puede escribir de varias formas. A ver cómo lo tengo que configurar, no, se vive, vamos a hacerlo. Voy a poner, como os dijo, ¿vale? En este caso no me funciona porque no lo tengo configurado. Se puede configurar para que entienda los paréntesis, ¿vale? Yo, en este caso, lo tengo configurado el previsor de fórmulas matemáticas, lo tengo configurado con dólares, ¿vale? Incluso, y aquí tenéis una centrada, ¿lo veis? Sin problema. Puedo escribir fórmulas matemáticas, ¿vale? Pero bueno, puedo hacer más cosas todavía. Fácil, ¿no? Vuestro texto, vuestras fórmulas matemáticas dentro, veis que... ¿Puedo hacer tabla? Sí, Sergio, sí, sí. Martdown se puede convertir en HTML o incluso, por ejemplo, GitHub lo hace automáticamente. aquí tenéis el ejemplo esto está hecho con Martdown. Esto que veis aquí no es más que esto que está aquí, que ya puso Paco en su día, que le... es que no estoy no estoy metido dentro. Bueno, vamos a verlo. ¿Lo veis? Esto es Martdown. Y GitHub lo renderiza automáticamente y os creo una página web con eso. Esta, un ejemplo que hice el otro día en la que podéis meter, ¿no veis? Texto código con salida, gráficos. Esto está hecho en Martdown. Lo que luego hago es que lo visualice GitHub con una opción que tiene que son páginas de GitHub, ¿vale? Que son fáciles de configurar, ¿lo veis? Podéis meter lo que queráis. Sigo. Bien, tablas. ¿Cómo se hacen las tablas? Pues las tablas son relativamente fáciles. Pues, veía en tabular en tabular dice, se quejaba ajero de que no, bueno, no le había dado tiempo a hacer las tablas, ¿vale? Vence ya ha pasado el formulario de firmas para aquellos que estaban ya ansiosos por... ¿Cómo está la cabecea? Pues le voy a decir que está en la cabecera y empezar a poner a poner aquí datos de la cabecera. Ya tengo mi tabla hecha. El estilo de la tabla dependerá de cómo de cómo le habéis tengáis el, por así decir, el estilo dentro de vuestra de vuestro visualizador. Bueno, en este caso, si os dais cuenta, no me pone filas, líneas verticales para separar columnas, cosa que a mí me gusta, por ejemplo, pero puede que haya gente que no le gusta, ¿vale? Bien, podéis plantearos cómo voy a... ya he metido una tercera columna. Se ha ido toda la porra, ¿lo veis? ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de que le falta la cabecera de la tercera columna. Incluso puedo, el texto lo puedo alinear izquierda o derecha. Así, por defecto, como veis, está alineado a la izquierda. Bueno, pues ya este voy a intentar alinearlo a la derecha, ¿lo veis? Y este lo voy a centrar. Lo único que voy a poner dos puntitos en el sitio apropiado para decirle si es izquierda, derecha o centrado. Tan sencillo como eso, ya tengo mi tabla. Voy a añadir las columnas. con mis matemáticas, con todo lo que entiendo. Ya tengo mis tablas, es facilísimo. ¿Vale? ¿Cómo puedo resaltar texto? Pues también es muy fácil. Vamos a ver, yo nunca me acuerdo, pero es tan sencillo. Esto es itálica. Os sonará, porque en algunos editores que habéis visto, los asteriscos son para negritas, pero también se pueden usar. ¿Lo veis? Lo cual hace que te puedas plantear aparecen itálica y negrita. Puedes combinar itálica con negrita usando los subrayados con el asterisco. Lo tengo. Es bastante sencillo. Puedo hacer hiperenlaces. Es muy sencillo. Voy a poner, por ejemplo, UGR. y si yo me voy aquí y le pincho, se me va a ir a la página de UGR. ¿Lo veis? Tan sencillo como es. Imaginaos que tengo muchas veces que hacer cita a la UGR. En la UGR encontraréis toda la información. O en la página de la Universidad de Granada encontraréis toda la información. ¿Vale? Pero imaginaos que tenemos que usar varias veces un texto. Entonces yo le pongo, por ejemplo, voy a ponerle una etiqueta como hacíamos con Vividel y le voy a decir la dirección que es y le voy a poner una descripción. ¿Vale? Entonces, cada vez que quiera hacer un enlace a esa página en vez de poner en paréntesis pongo ya el corchete del entorno de la etiqueta que me acabo de definir. ¿Veis? Entonces cada vez que pongo encima de mucho se irá la página de la UGR y encima de ocasión se irá la página de la UGR con su descripción y todo. ¿Veis? ¿Por qué se me está quejando? Estoy violando los single trailer models. Vale, no he puesto nada debajo. No he puesto un espacio debajo. No quiere... Aquí me ha dicho que estoy poniendo demasiado espacio. Bueno, quito. ¿Vale? El propio el propio Markdown tiene una cosa que se llama los linters que te dan la pertencia de las cosas que no tienen sintácticamente bien puestas. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Ya tengo enlaces pero bueno, voy a meter imágenes. Las imágenes no son para tirar puertas. Tampoco se hay que decir... Bueno, pues ¿cómo puedo meter una imagen? Pues yo creo que tenía aquí una imagen si mal no recuerdo que se llamaba imagen.jpg ¿Vale? Bueno, pues voy a ponerla en mi... Pues la única diferencia entre una imagen y un enlace es que llevo una exclamación delante. Tenéis que darle la ruta exacta. ¿Lo veis? Y en ese momento ya aparece la imagen aquí en nuestro texto. Esto es un ejemplo de imagen en el texto. ¿Vale? Y seguimos escribiendo debajo. Ya no tengo más cosas que hacer. ¿Vale? Sigo escribiendo debajo. Aquí tengo mi imagen y luego... ¿Qué pasa? Pues que no da para mucho. No da para mucho porque no puedo centrarla. Bueno, realmente sí puedo porque una cosa que no he dicho es que dentro de Markdown podéis meterle un código que os dé la gana de HTML y en HTML sí podría justificar la imagen a derecha o izquierda. ¿Vale? Bien, ¿cómo puedo... Porque muchos de vosotros lo usaréis. ¿Cómo puedo meter código fuente en Markdown o hacer referencia? Ya lo hice arriba. Aquí lo usé sin decir que lo estaba usando. ¿Vale? ¿Viste? Que esto me ha salido de una forma especial. ¿Lo veis? Con otro color. Pues puede ser en línea como la fórmula ¿Vale? o incluso un bloque de... ¿Vale? ¿Cómo sería un bloque de código? Aquí se queja porque deja mucho espacio. En vez de poner una... El acento es el tumbado, ¿Vale? Que usan los italianos. Esos son los catalanes. Eso no lo usamos. Y aquí puedo poner deff por ejemplo para escribir algo en Python. ¿Vale? Eso en principio no me dice nada porque lo pinta así. Pero si yo digo que es Python ya se da cuenta que es Python y le pondrá colorcito al código. Lo cual es muy cómodo. ¿Lo veis? Bien. Para que sea una forma muy sencilla de poner código o medio eso que sea. ¿Vale? Voy a poner el código que queráis. ¿Vale? Y se acabó. Bien. Y una vez que he dicho esto ¿Cómo puedo decir una forma para hacer cita? ¿Vale? 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 Ah, no. Aaron, esto no forma parte de 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 Laterx. Esto está claro, claro. Si tú no, si tú pones esto no, en Overleaf no, en Overleaf tiene otra otra forma de hacerlo. ¿Vale? Esto lo harías con Visual Studio Code. Yo estoy usando Visual Studio Code. ¿Vale? Veis aquí arriba que pone Code. ¿Lo veis? Visual Studio Code. Que es más liviano porque solo tienes que instalar esto y la extensión que os decía de Latex. Esta de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Que si os dais cuenta aquí puedo crear un documento bastante sencillo. ¿Ya lo he creado? En el que he metido todo lo que realmente me hace falta para hacer un informe o incluso, yo qué sé, hasta un TGM o hasta un libro. De forma, no tengo, si os dais cuenta no tengo referencias, no tengo, no es tan bueno como Latex. Pero para salir del paso para hacer un informe rápido, te piden, oye, dame una opinión sobre este trabajo. Lo haces con esto en un momento y no te preocupes. Bien, dicho esto, os voy a enseñar una cosa que quizás os va a gustar más si os dais cuenta de la potencialidad que tiene. yo he usado, me he instalado previamente una de las cosas que os dije antes que era el MARP para Visual Studio Code. MARP antiguamente era una especie de desarrollo, tenía una especie de programita en el cual tú podías hacer transparencia usando Markdown. Bueno, lo que hicieron es hacer una extensión para Visual Studio Code y además tienen también una serie de herramientas de Javascript que te permiten hacer transparencia alucinante, ¿vale? Pero yo lo vamos a dejar ahí, no vamos a meternos en cómo usar el MARP, simplemente yo tengo aquí instalado la extensión del MARP, así que si busco y pincho en esto iconito que tengo aquí arriba que a vosotros si no la tenéis instalada no aparecerá, yo le voy a dar, me dice toggle mark preview, en principio va a cambiar en vez de el previsor, el previsualizador de Markdown que yo tengo instalado, voy a poner el de MARP. ¿Vale? Pues ya se me ha roto todo. ¿Por qué se me ha roto todo? Va a aparecer en la cabeza Mark True. Se pueden poner más cosas de la configuración, no me voy a meter en eso. Si queréis echarle un vistazo a la página de Mark, es muy completa y viene mucha información. Pero tiene una cosa súper interesante y es que si yo pongo aquí tres rayitas a las extensiones ¿cómo se instalan? Muy fácil. Busca aquí la extensión cuando la encuentre la instala. ¿Vale? Aquí busco la extensión que quiera. Imaginaos que quiere una extensión de aquí hay muchas extensiones. No, esta no la tengo instalada porque le da a instalar y él la instala por vosotros. Eso se me ha pasado. Gracias Alexander por preguntar porque se me había pasado. ¿Vale? Le dais el botón de extensiones buscáisle a qué os guste en este caso Mark yo la tengo instalada a vosotros saldría aquí instalarla a instalar ¿Vale? O ¿Lo veis? Y ya yo la tengo instalada pues se la instalaría o bien o bien os voy a dar una alternativa si os vais a la página web aparece la palabra instalar y os la instala para el Markdown que tenéis en el ordenador. ¿Vale? Podéis ir aquí o a la página web y le instala. ¿Resuelta la duda? Bien, perfecto. Bueno, pues sigo. Primera transparencia Segunda transparencia Tercera Tercera transparencia Cuarta transparencia Quinta transparencia Simple imponento poniendo tres barritas y ya tenía una transparencia nueva. ¿Vale? Ya tengo mi presentación hecha y en cuanto lo he hecho es nada y menos si os das cuenta empecé a hablar hace un cuarto de hora de esto yo tengo mi transparencia hecha y ahora yo le doy aquí a mi iconito la voy a guardar le doy a mi iconito y le digo venga, ¿cómo quiero guardarlo? Vamos a exportarlo lo exporto en PDF venga, vamos a exportarlo en PDF y me voy a me la exporto en PDF y os voy a enseñar cómo salen en PDF ya tengo mi transparencia en PDF con mis fórmulas matemáticas con mis tablas con mi resultado de texto con mi gráfico y con mi código con mi final ahí en nada ya he preparado una transparencia en un momento no solo puedo hacer un informe de forma rapidita sino que encima las preparo es más las puedo hacer también en HTML voy a exportarlas le doy a mi iconito le doy a exportar y elijo el formato que quiero la exporto a HTML la exporto bien ¿y cómo me la abre? me la abre así ¿las veis? incluso para poner batalla completa si quiero para poner notas de presentación ¿lo veis? o con los cursores puedo ir para adelante para atrás los enlaces funcionan ¿lo veis? esta es una que dice ay que me he ido donde no era bueno voy a abrirla de nuevo esto era para después donde estaba la prueba la he llamado prueba voy a abrirla otra vez aquí está prueba ¿lo veis? perfectamente ¿no te reconoces los PDF las fórmulas con Francisco? a mí sí me lo ha reconocido le has puesto una línea aparte ten cuidado con eso ¿vale? aquí los dólares tenéis que ponerlo con una línea exactamente aparte totalmente aparte ¿vale? ¿de acuerdo? ¿el código HTML que se genera? os lo enseño aquí lo tenéis aquí le podéis insertar lo que os dé la gana vale realmente mucha porquería ¿vale? bien más cosas ¿qué quería enseñaros? voy a cerrar esto ahora le doy a exportar y ahora le digo que lo exporte como PowerPoint vamos a ver lo que hace no tengo ni idea de lo que hace ¿vale? es posible que no funcionaría ¿vale? y ya tengo mi PowerPoint hecho transparencia que no sé es que nunca no sé ni cómo se mueve uno por aquí no lo ha hecho bien me ha hecho todo título ¿lo veis? no lo ha hecho bien me genera un PowerPoint que ni siquiera funciona bien de todas formas como no lo uso os voy a decir otra forma para hacerlo ¿vale? ¿sí? bueno ya tengo entonces mi transparencia en PDF y HTML que por lo menos funciona y Francisco es que no sé si tú te has puesto si tú te has puesto voy a quitar ¿te has instalado esta extensión que yo tengo aquí? ¿eh? instálate la a ver qué te dice vale bien os voy a enseñar otra cosa que también es muy útil una vez que tengo esta página web si os doy cuenta realmente una página web la lista previa le puedo dar a control K y coma y me sale aquí un mensajito que me dice se ha guardado como HTML ¿vale? ¿me acuerdan? entonces yo me voy aquí y lo abro y ha cogido todo lo que ya había escrito y lo ha hecho en HTML esas líneas que veis ahí horizontales son las tres rayitas ¿vale? no lo he dicho con las tres rayitas si no estás en modo transparencia te crea una línea horizontal ¿vale? le tengo HTML ¿sí? bueno un poquito más vamos a hacer alguna cosilla más aquí tengo Pandoc que lo he instalado me vuelvo otra vez aquí a la página de Pandoc he bajado he bajado Pandoc y me lo he instalado yo lo he instalado con Brio ¿vale? hace un rato hice un Brio install muy fácil hice un Brio install Pandoc y soy instalado ¿vale? pero voy a ejecutar perdón la anterior ¿vale? y a pasarlo a y ahora explicaré un poquito la sintaxis que es muy simple ¿vale? ¿qué es lo que acabo de hacer? pues acabo de hacer una cosa que a muchos de nosotros los que estudiamos con Latest nos ahorran muchísimo tiempo y es esto que de pronto de pronto acabo de generar de forma automática un documento en Word con mis fórmulas matemáticas que son un latazo de editar en Word con mis secciones mis subsecciones mis enlaces que funcionan meten algo esto lo ha metido de porquería ¿vale? porque porque no sabe manejarlo me da igual mis imágenes mi código me lo muestra aquí ¿lo veis? esto no lo sabe ¿esto qué he hecho yo aquí? esto no es este taller perdón es que era prueba el que quería enseñar este no perdón es que he abierto el que no era era prueba perdón si le habíamos prueba prueba punto md menos o prueba tu doc x venga ahí te voy a prueba lo has hecho tú ahora sí mi título por eso me traigo mi fórmula mi tabla es que el otro contenía más cosas que no es que no lo hubiese entendido es que tenía también código fuente de cómo se hacen las cosas ¿vale? mi código fuente metido aquí mi código fuente insertado en la línea mi cita de texto ¿lo veis? ¿qué ocurre? pues que nosotros los que usamos Lattes muy a menudo y nos piden que rellenemos algo en Word ¿qué es lo que hacemos? lo hacemos en Lattes o lo hacemos en Mardau lo pasamos con Pandoc lo pasamos a a este a Word copiamos y pegamos en el documento que no pido que rellenamos así de sencillo ¿vale? por ejemplo también podéis crear una página web entonces aquí os voy a explicar un poco la sintaxis se pone el fichero el fichero en Mardau se llama prueba le voy a poner una S que significa está en la lompa que meta todas las cabeceras que necesita le voy a decir que me use más VIAX podéis usar más VIAX o 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 menos o que es la salida cayer punto html bueno se ha quejado porque no le he puesto título no pasa nada le he puesto como me ha dicho aquí me lo dice es muy es muy le digo que título va a ser pues prueba vale entonces ya que me acaba de crear un chuchero html que ya cuando lo abra donde estaba tengo mi fichero con prueba y título lo veis el título lo pone por aquí arriba pone prueba html lo veis pone por aquí título donde lo pone a la prueba bueno no lo muestra aquí ah no que lo he abierto con si lo he abierto ya perfecto y aquí lo tenéis vale vuestro fichero en html ¿de acuerdo? y por ejemplo ¿para qué lo podéis usar? pues por ejemplo aquí tenéis una pequeña introducción a Mardón Hecha que es muy parecida a la que os he enseñado en la que simplemente haciendo esto voy a cambiar el lo único que ha cambiado es que he puesto menos t slidy tipo slidy ¿lo veis? no le he puesto título se me ha vuelto a quejarlo ¿vale? no pasa nada ahora tengo aquí una prueba de transparencia que si os dais cuenta son unas transparencias hechas y derechas con sus contenidos con otra página que quiera como ayuda de cómo puedo moverme etcétera ¿vale? ¿qué ventaja tienen las pruebas las transparencias en html? pues que con control más y con control menos puedan ampliar y disminuir la transparencia siempre que quiera y que la puedan visualizar en cualquier navegador en cualquier sitio ¿qué ventajas tiene también hacer transparencias de esta manera? pues os voy a enseñar otra de las ventajas que tiene este es precisamente el taller que hemos hecho hoy ¿vale? que nos sirve de repaso en el que cuento BIMER cuál es la cabecera ¿vale? el título el autor el instituto empiezo documento maquetíteles cómo es un cuadro cómo se hace una lista paso a paso que voy a mostrar paso a paso cómo son los bloques cómo se hacen las pausas cómo se hace la sobreimpresión para que imprima una cosa sobre otra y mantenga el resto igual cómo se hace la bibliografía y una de las cosas interesantes es que podéis usar librerías de javascript para por ejemplo en vuestro html insertarle lo que os apetezca ¿vale? y esto está ahí si lo podéis hacer esto lo voy a poner por aquí para que lo tengáis por si a alguno le interesa lo podéis hacer con esto lo podéis hacer con GeoGebra con lo que os dé la gana podéis porque al final lo que tenéis es html lo único que vais a hacer es bueno y antes de antes de mostraros eso recomendaciones no hacer demasiada transparencia no debo usar más de dos líneas doce líneas estilo sencillo y no abusar de las pausas ¿vale? os voy a mostrar el código fuente porque no es muy complicado voy a abrir en Visual Studio Code voy a cerrar la previsualización lo único que he añadido en la cabecera son estas dos líneas ¿vale? para poder usar JSX Graph y un poquito más abajo ¿veis? este esto que veis aquí subrayado es precisamente el dibujito de la parábola con la tangente y la normal le estoy diciendo voy a crear una una pizarra ¿vale? voy a crear una curva le digo la le digo la curva y de dónde hasta dónde voy a crear un deslizador dentro de la curva que hay el puntito que muevo voy a crear en color rojo esto es la la tangente y en otro es en color en otro color el que la va a la normal y pinto la parábola y ya está eso es lo único que tengo que insertar ah y le estoy diciendo aquí el tamaño que quiero voy a ponerlo un poquito más grande ¿vale? 500 por 500 lo voy a guardar y ya le cae a la granitud ya la sale un poquito más grande ¿vale? que yo puedo es que no es muy complicado bien y bien muy rápido bueno pues ya está bien más cosas que podéis hacer con Pandoc pues con Pandoc aquí viene dicho podéis pasar de todos estos formatos todos estos formatos podéis usar crear ODT podéis crear PowerPoint podéis crear Wikipedia texto de Wikipedia podéis crear Látex que no lo he dicho vamos a hacerlo ya me lo he creado vamos a abrirlo ¿de dónde está? prueba.text lo he creado aquí no lo tengo con Visor Studio no pasa nada lo voy a abrir con Test Studio que ya lo conocéis muchos de vosotros aquí tengo mi bueno no me ha puesto las cabeceras ¿lo veis? porque le he dicho que me pase a Látex a Látex lo que yo quiero ¿vale? pero vamos a cambiar un poco voy a decirle que sea Standalone voy a poner la S para que lo meta todo en el documento de Látex voy a abrirlo de nuevo y si no tendría que haberlo mal aquí está aquí ya me ha puesto mi document class me ha hecho un artículo me ha creado todo el documento lo puedo compilar a ver si funciona a ver si va a funcionar porque igual no tengo todo en mi 10 y aquí tengo ya mi frecuente el mate ya está es que si os dais cuenta no es nada del otro mundo ¿lo veis? y voy a ir incluso a venirme para acá porque como tengo aquí Vimer bueno podéis hacer muchos tipos de transparencias como habéis visto aquí ¿no? podéis usar Vimer también bien aquí tenéis una lista de ejemplos ¿dónde van los ejemplos? demo ninguna de Vimer bueno pues buscamos vamos a ver si me deja estoy improvisando no sé si así ¿vale? estoy dejándome llevar por la instrucción vamos a abrirlo y yo lo tengo creado en Vimer y ya tengo ya mis transparencias hechas en Vimer no, no perdón no he abierto la que sea perdón ponemos a punto Vimer ¿no? ya sé yo que esta voy a ser demasiado exitoso vamos a ver voy a mostrar los documentos bueno así que ya con esta apariencia mira y ahora me diré ¿por qué me has dado la lata con lo de antes de Vimer? si esto lo hacía automáticamente bueno lo hacía automáticamente pero si os dais cuenta mete mucha basurilla ¿no? pero bueno luego aquí tenéis vuestros bloques vuestros vuestros cuadros begin frame en frame todo vuestras tablas hechas en LATER sin tener que hacerlas vosotros automáticamente para vosotros incluso a ver si tengo LATER que lo tengo aquí incluso podéis crear una página web en la que tengáis una presentación esto está hecho con esto no es remarque esto es RevealJS ¿vale? ¿lo veis? voy a enseñar el código fuente es muy sencillo le estoy diciendo esta es la página web ¿vale? esta es la página web lo único que en un sitio le he dicho el taller MD que es el fichero que ya he creado en Markdown mételo dentro y las separadoras normales serán con cuatro líneas y los separadores verticales serán con cinco líneas ¿habéis dado cuenta que tenía dos tipos de separadores ¿lo veis? unos que son horizontales y otros que son verticales estos son verticales y estos son horizontales derecha e izquierda horizontal arriba y abajo vertical bueno pues eso simplemente se lo digo aquí separador normal y el separador vertical y ya tengo con eso que copiáis que lo tenía ahí ¿vale? el código fuente lo tenéis aquí si lo queréis lo pego le echéis un vistazo incluso si queréis podríais descargar el taller el taller MD pero pero ya lo tenéis también es decir podéis usar cualquiera que lo veis el taller MD es este más sencillo que nada ¿de acuerdo? otra ventaja que tiene esto pues como ya he dicho antes por ejemplo esta esto puede quedar bolito pero con pan 2 podéis hacer incluso ¿dónde está? aquí os voy a enseñar unos que hicimos los que están involucrados algunos de los que estamos aquí yo siempre cojo este de aquí ¿vale? ¿esto cómo está hecho? esto está hecho en principio está hecho el látex con pan 2 lo he pasado a html le he puesto un estilo que a mí me interesa ¿vale? que en este caso se llama otro css voy a mostrar el código fuente me parece que se llamaba aquí está otro css que es un estilo que he puesto yo para que queden pues para que queden simplemente vaya me he cargado él para que queden esas matemáticas me lo he cargado ¿vale? para que queden pues precisamente estos colorines que aparecen y para que me quede esto en color azul intentado a la derecha cuando sea el título las secciones me aparecen aquí a la izquierda ¿vale? las matemáticas en este canal están hechas con Mathiacs ahí tenía otros ejemplos con Catech bueno la ventaja es que tengo jsx graph insertado y el alumno puede interactivamente ver cuando se alcanza la área máxima parece que va a ser 100 ¿lo veis? digo esto es que yo cocié y ya se va ¿no? ¿vale? pues aquí la explicación es matemática pongo ejercicio y si le pincho muestra las soluciones ¿vale? tengo cuestionario hecho que luego puedo ver si he comprobado o lo comprobado todo el código fuente de esto lo tenéis si os mando el github de esto esto lo tenéis aquí ¿vale? y como está en github pues cualquiera le digo github cualquiera puede ver el código fuente cualquiera puede meter errores oye no he conocido algo no he no he hecho no he hecho bancos de preguntas y por el tiempo se van arreglando ¿vale? y que tiene su control de ¿qué ventaja tiene esto? pues que que lo tenéis todo centralizado lo podéis lanzar enlazar desde cualquier sitio y no hace falta que editéis en todos sitios si os dais cuenta esto os resultará os resultará familiar es precisamente la página la página la página que se muestra aquí esta página está hecha con markdown cuando yo cambie esta página aquí si le diese a editar que no no estoy si yo le diese a editar y cambiase la página si yo cambiase esto es markdown ¿lo veis que es markdown? con mis enlaces con mis secciones no he hecho ningún cambio pero ya me lo muestra el markdown ¿lo veis? si yo si yo cambiase aquí automáticamente al rato al rato las páginas de github lo actualizarían y se actualizarían automáticamente ¿vale? otras posibilidades que tenéis si sabéis hacer cosas en látex y las pasáis a html con pandoc pues por ejemplo este este es un ejemplo de algo hecho en látex pasado a html pero que tiene la peculiaridad de que yo le he dado aquí a correr y está diciendo esperando por el núcleo está lanzando un servidor gratuito para mí ¿lo veis? lo está lanzando y me va a lanzar un servidor mensaje más en el cual voy a tener una lección en la que el alumno puede interactivamente va a tardar un rato porque es gratuito ¿vale? entonces puede depende como le pille el día si está muy utilizado o no el alumno puede pues probar con lo que tú le estás poniendo en la lección de matemáticas y cambiar los datos y hacer sus propias cuentas ¿vale? incluso tenéis soluciones chacojotas aquí está esperando igual se tira un rato mientras arranca voy a entrar en otro sitio para enseñar a otra no, este no este lo quería enseñar sí por ejemplo este también tiene cuadros cuadros de cálculo están hechos en el algebrite sí Pandoc es una herramienta aparte ¿vale? es una herramienta aparte lo que ocurre es que hay muchas extensiones en Raider que que usan hay muchas extensiones de Visual Studio Codec internamente usan Pandoc también ¿vale? voy a poner un poquito más para que sea más gracioso ¿vale? y el tío simplifica ¿no? esto está hecho con una esto está hecho con 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 látex está pasado a html con Pandoc y luego internamente he utilizado una librería para que pueda mostrar para que pueda hacer cuentas por vosotros que que vuelvo a mostraros el código fuente para que lo veáis es tan sencillo ¿dónde tengo? es el primero de ellos ¿dónde lo tengo? es tan sencillo como poner mirad ¿dónde estaba el algebrite? el algebrite tiene que estar al final mirad aquí está la función de ejecutar ¿vale? de 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 y de algebrite aquí es tan sencillo como el algebrite y cuando llegue el momento os podéis poner una celda ¿dónde estaba la celda? aquí os la enseñe a ver si miro el código fuente puedes probarlo tú mismo aquí lo tenéis le digo el texto que quiero y le digo que se ejecute y que simplifique ya está si es fácil ¿vale? a ver cómo estaba este aquí ya está ya tengo mi mi misaje más arrancado puedo resolver la derivada respecto de x la resuelve puedo ver cuando x es mayor que c la derivada es mayor que cero puedo resolver la segunda derivada ver en qué valores se alcanza la convexidad lo que sea puedo pintar la función aquí no quiero el rango de 5-5 voy a poner de menos 15 a 15 la pinta ¿vale? ya está quiero pintar otra función pinto otra función y todo esto es una página web que y los cálculos no se hacen en vuestro ordenador lo está haciendo un señor que va a prestar un servicio en realidad lo está haciendo un binder ¿vale? lo está haciendo un servicio que se llama binder aquí tenéis los enlaces por si queréis estudiar cómo funciona bien dicho esto recapitulo vuelvo al principio de qué ha ido la sesión de hoy la sesión de hoy va de transparencia de cómo mostrar material cómo hacer transparencia hemos aprovechado para enseñaros una herramienta muy sencilla que es markdown junto con Visual Studio Code con Visual Studio Code para que podáis crear textos de forma rápida y a la vez si os apetece transparencia de forma muy sencilla ¿vale? he aprovechado esto para hablaros un poco por encima de Pandoc que está por aquí ¿de acuerdo? que os permite pasar de ¿dónde está hablando de ejemplo? aquí está la repos ¿vale? que os permite por ejemplo cómo pasar HTML cómo hacer ficheros de látex cómo escribir en estructuras text en Bimmer en mil cosas ¿vale? en PDF de miles de posibilidades ¿vale? y de esa forma hemos creado a partir de nuestra prueba hemos creado unas transparencias en Bimmer hemos creado un fichero en Word una página web un PDF un PowerPoint que no funcionaba muy bien la verdad pero tendría que ver aquí si hay algo podría estar incluso en EPU ¿vale? no viene no viene no viene documentado bueno igual pero se debe se debe poder hacer yo no sé hacerlo ¿vale? y eso os permite hacer vuestra transparencia y vuestras presentaciones ¿vale? existe incluso existe otra forma más de hacer presentaciones y de compartir trabajo utilizando una cosa que se llaman los blogs de notas de Júpiter os voy a hablar brevemente sobre eso aquí no tengo ninguno de Nuggets para enseñaros bueno de igual enseño cualquiera vamos a empezar este mismo este mismo vale estos son blogs de notas de Júpiter Júpiter lo podéis instalar en cualquier ordenador ¿vale? en este caso hay que cargar un núcleo de Python pero lo bueno que tiene Júpiter es que si os ponéis encima de la celda y le decís que quiero que sea Mardown podéis escribir texto Mardown aquí ahí siempre ahí está cuando le doy a mayúscula Enter lo evalúa y lo renderiza y ahora puedo empezar a escribir funciones y le doy a decir a la gente bueno esto es una celda Mardown fijaos que que curiosamente esto es la función identidad veamos un ejemplo me da 9 curiosamente ¿no? entonces tengo fichero tengo texto puedo insertar imágenes porque esto es Mardown puedo hacer lo que quiera ¿vale? puedo hacer puedo pintar con mi programa puedo hacer experimentos y luego lo comparto con quien me dé la gana lo comparto como un blog de notas lo comparto como HTML y a mi a la persona con la que esté trabajando le llegará un fichero de HTML y que podrá visualizar lo que toda la información que le mande no podré ejecutarlo pero para eso lo puedo mandar un blog de notas de Python y si lo puede ejecutar ¿vale? y para colmo hay extensiones que os permiten este no aquí no lo tengo instalado porque no tengo el ¿cómo se llama? Rise hay unas extensiones que te permiten a ver si le pongo celda a ver celda aquí no lo tengo lo he puesto yo el turno sí aquí ya eso a partir de un blog de notas puedo decirle esto es una transparencia esto es una nueva transparencia hasta aquí que va a empezar una sub-transparencia ¿vale? y aquí pongo lo que yo quiera ¿vale? y luego esto yo lo puedo exportar como unas transparencias en RebuildJS y lo que habéis hecho en vuestro blog de notas se convierte en unas transparencias como las que yo os enseñé hace un rato ¿dónde estaba? ¿vale Pedro? estaba por aquí como estas automáticamente ¿vale? cuando le dais a exportar como RebuildJS esto será desde aquí hasta aquí una transparencia esto será desde aquí hasta aquí otra transparencia desde aquí será una sub-transparencia luego saldrá un menú vertical etcétera etcétera y podéis hacer vuestra presentación directamente con Jupyter con la ventaja de que mostráis resultados de un embajador de operación que os interese incluso podríais instalar una una extensión que se llama RISE que os permite ejecutar estas transparencias en vivo ¿eso qué quiere decir? que mientras estáis dando vuestra presentación podéis ejecutar las celdas y mostrar los resultados en tiempo real con lo cual le podéis decir a la gente fijaos que esto tarda poco en ejecutarse sin embargo para estos ejemplos tarda un poco más y el espectador estará viendo en cualquier momento voy a cambiar el título en cualquier momento todo lo que está ejecutando y cuánto tarda bueno pues creo que os he metido muchísima información y con eso voy a terminar voy a dejar de compartir mi pantalla si tenéis alguna pregunta la podéis plantear ahora puedo pasar el código fuente de todo lo que he dicho de todo lo que es bueno pues yo creo que es como el último día muchas gracias por todo y terminamos aquí y cortamos la grabación y si alguien quiere preguntar algo pues nos quedamos por aquí unos minutillos más pues nada muchas gracias a todos y lo he dicho paramos la grabación y si alguno tiene alguna duda pues seguimos por aquí respondiendo alguna cosa esto bueno ya para cortar la grabación pero voy a decir algo obvio esto como se aprende usando os he dado herramientas muy sencillas estas que tienen un poquito más enrevesadas aquellas que he dicho son un poquito más enrevesadas pero lo que siempre da es que usar Visual Studio Code con la extensión de Mardown es extremadamente simple es más simple que aprender la estructura de un documento de látex entonces yo os propondría que empezaseis por ahí empezaseis a hacer vuestros documentos de esa manera cuando entre el gusanillo que luego lo podéis luego lo empecéis con látex y luego como habéis visto Pandoz puede exportar a muchos a muchos tipos de formatos Pandoz puede hacer maravillas por vosotros ah el icono no te aparece de visualizador Alexander el iconillo voy a lanzar mi Visual Studio Code y lo voy a compartir en un segundito estoy compartiendo ¿verdad? el icono es justamente aquí a veces cuando lo instalas cuando tienes la extensión tienes que comprobar que Mar está instalada está instalada ¿vale? ¿de acuerdo? que está instalada y entonces cuando te vengas aquí no aquí cuando te vengas aquí amardado te aparecerá el icono en cuestión no aquí si os dais cuenta aquí desaparece ¿la ves? ¿la ves aquí? permite elegir pero antes tenéis que coger la pista previa ¿vale? bien ahí Jero o ha pasado una un chuletario lo que llamamos un chuletario de marcado que básicamente lo que he contado en un momento es que es muy fácil de aprender ah en un notebook en un notebook para hacer transparencia pues te vas aquí arriba en view ¿sí? ¿dónde estaba? aquí la barra de tareas de cada celda si la pongo a nada no aparece nada y si le digo que me la pongo para en transparencia me las cataloga por transparencia subtransparencia tiene más posibilidades ¿no ves? fragmentos para que se los salte por si quiero poner notas en mi transparencia que pueden hacer muchas cosas ah claro sí Julián porque yo tengo un núcleo de efectivamente yo tengo un núcleo de R instalado aquí entonces yo puedo lanzar aquí cosas de R puedo lanzar cosas de Sagemat de R de Python de Octave de Julia o de Gato puedes hacer tus castellaciones con cualquiera de esos lenguajes cada cada lenguaje necesita un núcleo que tienes que instalar aparte en la página de Júpiter podéis encontrar información y en la página del lenguaje correspondiente ¿vale? a transición a transparencia no tenemos Sergio no no tenemos si la hay en Reveal JS pero o en Remark pero por defecto no trae esto está pensado para ser más sencillo que todos ¿vale? de hecho es que a mí no me gustan las transiciones en particular seguimos grabando nadie ha detenido la grabación vamos a pararla vamos a pararla